Al final lo que uno tiene que darse cuenta es qué pasó en el proceso. Y le voy a decir qué pasó en el proceso así como lo veo yo, ya que usted me lo preguntó. Hay un 40% que ustedes los periodistas siempre anduvieron acuciosos y las encuestas. Ese 40% jamás respondió a don, no sé, no respondo. ¿Ok? Entre un 30 y un 45% de repente le cuesta. De ahí viene el proceso y de ahí vienen las decisiones que toma la campaña de Tito Azura, que es el comunismo. Eso es ya del siglo pasado, nadie lo dice. Segundo, viene con el asunto del aborto, viene con esto, viene con lo otro. Esos no son como dicen los gringos issues, no son intereses de la población. Eso es un interés de los sectores católicos, cristianos en general, ese tipo de situación. Y el comunismo, pues la gente creo que muy inteligentemente piensa que al final el que se va para Venezuela, ahí hay comunismo y por eso está muriendo de hambre la mayoría de la población. Entonces, hay un sector que no identificó el Partido Nacional, es el sector joven. Ese sector joven salió masivamente. Que ni a boca de urna dijeron por quién habían votado. Y fue por denazomara. Nos vamos a ir a una pausa comercial, no nos cambien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!